¡Qué vergüenza! Oye, ¿por qué no te arreglaste? Desgracia, qué horror que andar contigo, en serio Mi amor, pero es que no me diste tiempo de arreglarme Además, tú me dijiste que si no me apuraba me venía caminando Oye, pero por lo menos podías peinarte un poco ¡Vergüenza que es andar con ti! ¡Ey, camina, camina! ¿Me lo quieres? Amor, por favor, ayúdame con las bolsas que están pesadas Ayudarte Yo lo que menos quiero es que me vean contigo Hola, mi amor Hola, hermosa Oye, tú sí que estás bonita Mira, qué guapo que estás y se... Mira Ten mi número Para que me llames cuando se te ofrezca Pero por supuesto, mi amor De que te llamo, te llamo Ay, pero eso sí es una mujer, carajo Yo no puedo creer que me hagas esto Y en mi propia cara A mí, que soy tu esposa No me estás respetando Oye, ven, cierra la boca, mejor quieres Y camina, que parece que no te da vergüenza que te vean así En la casa hablamos ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Basta Mueve, 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 hombre Entra rápido ¡Lenta! Oye, ¿qué no te da vergüenza que los vecinos te vean así? ¡Vergüenza con la gente! Ya, ya, deja, 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 deja Quiero hablar contigo Pero, mi amor, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estoy cansado de ti Me das vergüenza tan solo, mírate Estás llena de estrías Celulitis Vergüenza, me das asco Pero, mi amor ¿Cómo puedes decir eso si estamos casados, tenemos 10 años de matrimonio? No puedes tirar todo a la basura ¿Qué hago que puedo? Mira, ¿sabes qué? Yo también te amo, mi amor Te amo mucho Pero yo necesito un poco más de libertad Así que te voy a hacer una propuesta para que nuestro matrimonio dure un poco más ¿Pero, de qué propuesta hablas? La propuesta Es que tengamos una relación abierta ¿Relación abierta? ¿Cómo así? Sí Un mes Solo un mes, nada más Un mes en el que tú podrás conocer a la persona que tú quieras Vas a poder salir a divertirte con quien tú quieras Asimismo Yo tal vez salga por ahí con alguien Encuentre a alguien que me haga feliz, por ejemplo Pero, mi amor ¿Pero qué? Es la idea perfecta ¿Entonces sí? Perfecto, mi amor Voy a hacerle una llamadita Hola Hola, muñeca ¿Te acuerdas de mí? Me saludaste hace rato Hola, guapo Claro que me acuerdo de ti Genial Oye, este No sé, me preguntaba Si te gustaría hacer algo divertido aquí en mi casa ¿A tu casa? Pero, ¿y tu esposa está ahí? ¿No importa? No, tranquila Ella no se va a meter en nada Descuida Entonces, ¿si vienes? Está bien, nos vemos Listo, adiós Te espero Cata, pasa por favor Estás hermosísima ¿Quién es? Ay, pero tú también estás muy guapo y sexy Ven, por favor, pasa Te invito a cenar Gracias Ven, por favor Toma asiento Gracias Ale Trae de cenar ¡Pero ya! Pero, mi amor ¿Qué significa esto? Significa que no voy a perder tiempo Ella va a ser mi primera Conquista Pero ya, ya, ya Rápido Acá estamos Permiso Y ahora, ¿no? Muy bien Ahora sí Va si me cambias las sabanas de la cama Voy a irme a recostar con esta hermosa mujer Pero, mi amor ¿Pero qué? Pero nada Ya, 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 ya Y si quieres Te las pones ahí para que te echan a dormir en el mueble Pero ya, ya, ya Rápido, mujer Disculpa, mi amor Ya sale de aquí Vete, vete, vete Cierra la puerta Cierra la puerta Chao, señora Chao, mi amor Ahora sí, tú ¿Hasta cuándo vas a estar llorando, ah? ¡Ya, cámbiate, sal! ¡Disfruta, salgo con tu vida! Claro, ¿quién se va a fijar en la alta como ella? ¡Toma fea que está! Está bien Más tarde Mi amor, ya me voy, regreso más tarde Adiós, pues ¿Será que el écribo? ¿Por qué me dejen visto? ¿Quién no quiere estar con un hombre como yo? Le voy a escribir a otra Esta sí cae Otra que me dejen visto ¿Qué quieren esas mujeres de ahora? No tengo un mejor plan ¡Cata! ¡Claro! ¿Hola? Hola, Catita, mi amor ¿Cómo estás? Oye, no sé si quieras venir a pasar un rato aquí en mi casa Claro, claro que sí ¡Excelente! Y no sé si quieres traer algunas amigas para divertirnos Tengo mucho que ofrecerles ¿De verdad? Bueno, me parece bien Sí, por supuesto Entonces te veo aquí Bye Adiós, preciosa Hola, chicas Pasen, por favor Por favor Chicas, sirvas una copita Por favor Gracias, Dios Amor Salud, ¿no? Yo sabía que era irresistible para ustedes Pero ¿saben qué? Ya estoy caliente ¿Y si nos vamos a la habitación? Claro, pero primero tienes que pagarnos Por la noche que vamos a pasar contigo ¿Cómo que pagarles? Claro, mi amor Ayer no te dije nada Pero hoy me tienes que pagar el doble Yo no voy a pagarles nada a ustedes Se supone que vinimos a pasarla rico aquí los cuatro Ustedes quieren conmigo, obviamente Y yo quiero con ustedes Pero nada más No, no, no Esto es un trabajo para nosotros Así que nos pagas porque nos pagas Yo no les voy a pagar nada ¿No me vas a pagar? ¿No se me acosté con alguien como tú por nada? ¿Qué? O sea que... Que yo no te gusta Ay, por favor ¿Cómo me vas a gustar? Solo mírate Eres un viejo asqueroso Mi pelo tienes ¿Qué se fijaría en alguien como tú? ¿Pues qué? Oye, cállate Cállate Y se me van de la casa todas Ya, 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 ya Váyanse, no los quiero aquí Te juro que te vas a arrepentir, viejo Eso, te lo juro Vámonos, chicas Solo mírate Para no verme con otras mujeres ¿Hola? ¿Hola? ¿Amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me haces mentira No me haces mentira La estoy ganando a su rico ¿Pero con quién estás? No, no Tome ya Tome ya Tome ya Estoy ocupada Llego a venir a la casa ¿Amor? ¿Amor? ¿Aló? ¿Aló? Se encontró un hombre ¿Con quién estar? No, eso Eso no me sea una mentira Seguro me está jugando Una broma Mi amor Pero estás hermosísima Y ese vestido te queda divino Gracias ¿Y sabes? Hace tiempo estuve ahorrando Para irnos de viaje tú y yo Para que pasáramos nuestro aniversario Súper bien Pero ahora que tenemos una relación abierta Creo que no es necesario Además, gasté ese dinero en mí Me puse bella Compré ropa Mírame Ahora estoy lista para vivir mi nueva vida ¿Qué te parece? Pero mi amor Mira Yo quería hablar justamente de eso contigo Mira Dejemos a un lado esa tontería de la relación abierta Y volvamos a nuestra relación anterior Podemos empezar de nuevo, mi amor No, no, no A mí me está gustando este tipo de relación Me siento más libre Además Mañana tengo la agenda llena Tengo muchas citas ¿Qué? A ver ¿Cómo es eso, mi amor? Ay, por favor No me molestes Estoy cansada, ¿sí? Pero, mi amor Amor, por favor Al día siguiente Bueno, me voy Regreso en un par de horas No, mi amor Mejor quédate Y la pasamos aquí bien rico Los dos en la casa No, ya tengo una cita Adiós Ay, mi amor Por favor Unde la casas Y la pasamos aquí Y la pasamita No, 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 no. Yo no puedo permitir que otro hombre toque a mi mujer. Disculpe, señor, ¿y usted tiene cita? No, disculpe, joven. Ay, no puede ser. Mi esposa no me estaba engañando. Ah, así que tú eres el esposo de Hadley. Sí, yo soy el esposo. Nunca pensé que ella estaba haciendo eso. Bueno, ella está demasiado estresada. Cambia actitud para que no lo estrese tanto. Tengo que cambiar. Horas más tarde. Mi vida. ¿Y esto? Mira, esta es una pequeña cena a la que te quería invitar. Hace mucho que no lo hacemos y... Bueno, y a no recuperar el tiempo perdido. Son mis favoritas. Pero, por favor, siéntate, mi amor. Mira, cariño, yo lo que quería era... ...le dirte una disculpa. Esto de la relación abierta fue una verdadera tontería y... Lo siento mucho. Me costó un poco darme cuenta que... Tú eres la mujer a la que yo amo. Tú eres el amor de mi vida. Y es contigo con quien quiero pasar el resto de mis días. Ah, sí. Perfecto. Pero, ¿sabes? Me di cuenta que ahora valgo más sin ti. Estoy más feliz que nunca. Por cierto. Aquí están los papeles del divorcio. ¿Cómo qué divorcio, mi amor? ¿De qué hablas? Mi amor, no, pero... ¡Pero yo te amo! Es el señor policía. Es aquí donde nos hicieron daño y abusaron de nosotras. ¿Qué? ¿Qué haces aquí para empezar? Dinero te dije que no te iba a dar. Se quedó arrestado por haberse metido con una menor de edad. ¿Cómo que menor de edad? Mi amor, no. Eso no es cierto. No es verdad. Te juro que eso no es cierto, mi vida. Por nuestros años de matrimonio, mi vida. Eso no es verdad. Tú sabes que te amo. No puedes permitir que me lleven a la cárcel, por favor. No, señor policía. Todo lo que yo he dicho es verdad. Y su esposa es testigo de que yo estuve en esta casa. Así es. Esta mujer vino a ocupar mi lugar porque yo no le era suficiente a mi esposo. Mi amor, no. Bueno. Eso es verdad. Yo no supe apreciar lo que tenía en casa y... Lo perdí todo. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa. Mi esposa. Y ahora perdí mi libertad. ¡Camine! Amor, por favor, perdóname. ¡Amor, por favor! Recuerda, aprende a apreciar lo que tienes antes que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tuviste.